Empresarios del sector turismo dieron por terminada la primera campaña Únete al Reto, cuyo objetivo principal era concientizar a la sociedad sobre la importancia que tiene el uso del cubrebocas para evitar contagios de COVID-19. Para esta campaña en la que participaron diferentes asociaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Asociación de Hoteles y Moteles, Bares y Cantinas, Organizadores de Eventos y Transportistas de la Ciudad de León, se invirtieron más de 269 mil pesos, logrando entregar más de 65 mil cubrebocas en dos puntos de la ciudad, la Estación de Transferencia San Jerónimo y el Arco de la Calzada. En total en el sector empresarial de turismo se repartieron 66 mil cubrebocas en ocho exitosos eventos. Y digo exitosos porque, por supuesto, no solo hicimos lo que era el objetivo, sino superamos las expectativas cuando hubo gente que se sumó a la campaña, oye, yo también quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer? Y eso pues nos genera muchísimo orgullo porque pues finalmente hicimos lo que creíamos conveniente que teníamos que hacer por la ciudadanía y por nuestros propios sectores. Los empresarios mencionaron que el hecho de que haya concluido la campaña no significa que van a bajar la guardia, pues mencionaron que seguirán sumando esfuerzos que beneficien a la reactivación económica del Estado. Y obviamente pues nosotros seguiremos en esta lucha, en este como sector turístico, en esta lucha de coadyuvar y de sumarnos con nuestras autoridades a que Guanajuato pues siempre esté en verde. La verdad sería nuestro mejor escenario, nuestro sueño, nuestra carta al niño Dios de que Guanajuato sea a nivel nacional un Estado pleno de salud y que siempre tengamos el color verde. En esta campaña también se rotularon 90 orugas colocándoles un cubrebocas sobre la parte delantera para resaltar la importancia de usar la mascarilla en el transporte público por el beneficio de todos. Con imágenes de Polo Moya e información de Paula Pérez, TV4 Noticias.